hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre aquí vamos nosotros todavía en plena cría mira mira mirar qué piso que nos enseñan los pichones es otro día lo voy a enseñar mira que roba la blanca mira aquí por ejemplo otro hay uno ahí abajo mira que robito a la blanca roba la blanca señores pero sí diréis os voy a enseñar un truquito para poder sacar más pichones y más paro sin dinero gratis señor lo que vamos a mí primero a ver también me mueren los pichones mirad a ver esos son los pichones aplastados ya sé que está una mala madre y esa va fuera de la viaria no las quiero yo primero los mirad mirad otro y otra otra tanda y de pichones que tengo por ahí no sé por qué mamón se ha cagado el de cerró a la blanca se ha cagado del tornillo pero bueno os enseñar están haciendo ahora vio pichones en directo en directo es decir directo es que ahora mismo tal como estoy grabando el vídeo están naciendo vamos y comprobando lo que están haciendo porque no lo sé efectivamente cuando están haciendo y miréis con hay que tener un poquito de picardía a ver si esta os puede ayudar un poquito por ejemplo esta tiene que están haciendo no sé si tiene el pollo o no primero le he puesto la comida de la la de todo de terminar mirad que el primero que lo que mira a ver si están embuchados hay ambos son poquitos que tienen unas arterias de pisones más grandes y también tiene está un comienzo como déjalo y porque para que le están dando de comer para que le están dando a comer lo veamos y tranquilo a la madre de gato mucho lo ve aquí estamos miramos que estén naciendo en este momento y a la misma vez mira este también esta no nació ninguno porque ha nacido la tirado tenía tres huevos no tiene tres huevos no ha nacido ninguno vamos a mirar esto está poniendo esto están aquí mira cómo va la cosita de pichones cargado mira en tres marfil y uno normal no sé por qué ahora pero bueno vamos a seguir vamos a seguir mira esta vez está naciendo a ver si nada de comer lo que yo quiero es mirar a ver si le están dando de comer que están haciendo en este es muy importante esta no la ha dado de comer que no lo ve que tiene el puntillo negro ha nacido pero del punto negro ya lo ha dicho se cura y la madre le da de comer si no no vale para nada mirad esto de aquí estos dos arvinas ahora viene portadores de arvino ese arvino lo veis que ese no va que a otra no le da de comer vamos a mirarlo porque no tiene punto negro que no le da de comer esto de aquí todos los va a matar pues como no le da de comer a este chiquitín pues no se le da de comer esto de va que hay ahí han nacido arriba más mira aquí otros dos yo le pongo la pasta y yo ya miro la madre que le da de comer a que no es como está los buses aquí lo miro con el móvil este no lo da de comer a ninguno a ninguno eh primero que tiene pichones a ninguno lo da de comer vale como veis esta la va de comer mira lo veis esta si la da de comer o mirad lo veis lo veis tiene los buses llenos lo veis o no este no pero dos tiene el bus lleno vale pues fijaros lo que voy a hacer yo para ir sabiendo esta tiene comida esta no le da de comer es una mala madre madre no me gusta mira aquí que tengo más pichones ahí tengo más no 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 aquí no están naciendo vámonos para atrás mira estos dos amarillos a la blanca vamos a mirarlos vamos a mirarlo veis los pichones todos embuchados pues ahí lo veis esto está embuchado unos pocos este acaba de nacer ahora mismo está naciendo ahora mismo en directo ha comido uno vamos a mirar esto que como va un montón comeo de estos venga para afuera vamos a echarlo para afuera porque así lo visualizo yo yo lo estoy viendo en directo con ustedes eh mira esta es mala madre que tiene punto negro ha nacido uno y lo ha dejado de morir esta va a dejar de morir a todos esta es malísima madre esta va afuera y vamos a mirar esto de aquí que también están naciendo vamos a mirarlo miren ahora mismo están naciendo uno y están naciendo porque están naciendo ahí vale vamos a hacer lo siguiente estos de aquí como ahora está hasta mañana los puedo estar mirando hay pichones que es madre que esta que es de aquí que no se mueve que hasta yo lo voy a dejar de morir pero lo ha llenado el bucho es lo que te puedo decir y ahora que hago y ahora que hago que hago yo a ver a ver este lo ha aplastado este tiene comida que hago esto tiene demasiado ¿no? vamos a probar como ya vemos a ver que son todos amarillos a la blanca este tiene aquí otro poquito más vamos a meterle otro ahí para que le dé de comer porque esta no la da de comer vamos a probar otro sí vamos a probar tres que es lo que hago yo la picarezca cojo y los pongo en nido más cerca todavía los cambios que yo los estoy mirando en directo que están naciendo ahora le cambio los cortomederos de lado le pongo esto aquí y yo más o menos como estaba amarillo a la blanca pues nos lo debería apuntar lo que yo quiero sacar lo máximo de cría que pueda con el mínimo ahí voy a dejar la para y esto voy a hacer lo mismo cancha los comederos y ponerlos malos en vez de por el exterior por el interior ¿por qué? porque hacía un provecho yo y le saco las pares para que le den de comer muchas son nuevas y no sabe darle de comer ni de nada estos están deshidratados se ve que están deshidratados eh esto si no a la tarde a la tarde los cantos de lado para que la ole de otra madre de comer vale este por aquí pues mirad tenemos que ella que no la da de comer eh que está metida y veréis como no la da de comer ahora vamos a las nodrizas nodrizas vámonos para acá este tampoco la da de comer este tampoco la da de comer bueno si la da algunos lo veo no unos si otros no unos si otros no poseemos lo mismo un momento un momento que le voy a cambiar de lado que le voy a cambiar de lado perfecto yo lo que quiero que le de este es arbinos son arbinos y portadores de arbinos ahí estos de aquí estos son amarillos los blancos que no han nacido pues mirad lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente tenemos esta de aquí que me preocupa esta me preocupa esa está ahí ni funifano la ha puesto de comer tenemos otra ahí que le han nacido que le está dando de comer y tenemos esa que es que no le da de comer como no veo yo ningún pájaro embuchado esta la cambio yo de ahora mismo porque se mete y no empieza y no sale y no sale y no sale pues mirad el truco es muy fácil tener la picaresca porque estos se van a morir estos se mueren y yo no me da tiempo embuchar ninguna para nuevas y lo que sea mire aquí hay dos rojitos los blancos no dos a ver mira aquí la de coma uno mire aquí cero tres esta de aquí por ejemplo mira otro mire otro mira otro y señores si no le da esta para aquí y al otro lado porque yo lo que quiero es que no se me muere ninguno si ustedes le ayudan a darle a los pichones de embushar obviamente van a deditos para adelante pero yo quiero que tienen para adelante solo y esto de aquí igual hago lo mismo y lo pongo en el interior porque porque cuando salga el vaso para eso yo fuera tiran para fuera y salen muchos más pichones para adelante completamente gratis el truco es que le veis da de comer déjalo tranquilo ahí lo veis ahí pues está aquí y se ha acabado aquí dentro y si no le da de comer cogerlas para cambiarlas y que le den que hace que para el año que viene va fuera esa va fuera y ya está y cambiando pichones cada y los albinos los puede meter con los rojos la blanca con los amarillos porque no pasa absolutamente nada porque cuando coge el pigmento no se van a ir pero los amarillos no se puede mezclar color rojo señores y así se saca un aviario para adelante ya que tenéis paro a reventar mirad aquí como está ya que el rojito y estos son amarillos la blanca que la madre no lo quería y se le ha metido esto y mirad que el bicho estoy sacando a esto de aquí con con de la para que tenía doble que con el pigmento rojo o mirad que amarillo para el condor porque con el pigmento rojo mirad amarillo lo blanca estaba mirad que es pepinazo señores muchas gracias por estar ahí muchas gracias cualquier duda ponérmelo por aquí estoy para ayudar a jugar en el pueblo pollo cuando que estoy para ayudar ponérmelo y llamarlo por teléfono mirad todos los pichones nuevos y vamos allá muchas gracias por estar ahí hasta otra vez los canarios hasta otra vez un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego